Cantemos al Señor nuestro salvado, te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas, me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo, cantemos al Señor nuestro salvado, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti, reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo, cantemos al Señor nuestro salvado, los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron, tu Señor jamás olvidas al pobre y la esperanza del humilde jamás perecerá, cantemos al Señor nuestro salvado.